Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver todo lo que es el Preparation Process de Approval Array. En este caso, yo soy Sufasi, Michelle Fernández. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Principalmente es en la parte de Customer Flow. ¿Qué es lo que pasa después que una persona es approval? Hasta antes de que llegue a nuestra ciudad. Pues este proceso puede durar desde 12 meses, es decir, un año, hasta un mes. Entonces, sí tenemos que estar preparados para que pues tienen una fecha muy larga para venir. Es decir, no sé, pueden hacer su approval hoy y pueden venir en enero del 2021. Entonces, sí hay mucha distancia. Como hay personas de que, ¿qué es lo que usualmente pasa en los picos? Cuando hacen approval en octubre o noviembre y ya vienen para diciembre. Entonces, sí hay que saber manejar esos dos tipos de personas para que no se pierda el contacto directo que hay con ellos y no piensen que se les ha olvidado o que solamente en el país que ellos han hecho approval quieren su dinero y nunca más van a venir a México y todo era una mentira y demás. Entonces, sí necesitamos tener muchas expectativas. Pero antes vamos a ver un poco de nuestra realidad, de qué es lo que ha pasado de approval a Array. Entonces, ya cada uno puede ver cuáles han sido sus conversiones. Esto principalmente en la gestión que ahora tiene el MC19-20. Sí, hay muy buenas conversiones. Sí hay algunos que no han estado logrando una tasa tan alta. Pero en sí, el promedio que tiene México con IGV es del 63.42%. ¿Y por qué esto principalmente no está siendo tan bueno o tan esperado como se habría pensado? Sí pueden ser por esos tres tipos. Uno que sabemos es el problema de inmigración. No se han hecho varios res o muchos res en este tiempo por este problema que está habiendo o muchos lo van a hacer después. En otros casos es de que se hagan break approves. Es decir, de que antes de que lleguen, pues los chicos no van a poder completar toda su experiencia. Entonces, por distintos casos en su entidad deciden hacer un break approval. Pero, ¿qué es algo que sí podemos controlar? Porque estos anteriores dos sí son más difíciles de controlar como tal. Algo que sí podemos controlar es la falta de seguimiento. Si nosotros tenemos IPs preparados antes de venir, van a ser IPs enfocados en el momento en el que estén en el proyecto. Y así ya no vamos a tener algunos problemas que son usados. Entonces, algo que tenemos que tener en claro son ¿qué es lo que necesitamos para convertirlos de approval array? Uno está en el llenado de herramientas. ¿Por qué? Porque así vamos a saber qué personas han sido approval. Y por más de que sea un año, por más de que ya no sea tu term, por más de que se cambien de tier, de miembros y demás, pues las herramientas tienen que estar ahí y tienen que estar llenadas para saber cuándo esa persona va a llegar y que la persona que esté en ese momento pueda saber y puedo esperarlo ya con todo, con todo lo necesario. Una solicitud de documentos. ¿Por qué? Porque sabemos de que los IPs necesitan tener sus documentos al día. Entonces, de acuerdo a toda esta, a esta conversión, en todo este proceso, sí necesitamos que ellos tengan todo, 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 porque en caso contrario, tampoco ellos podrían realizar su proyecto. Enviar la documentación necesaria. Esto por parte de nosotros como tal. Sí, ahora sí está habiendo mucha más exigencia en qué es lo que nosotros enviamos. No solamente carta de invitación, sino carta por el host y otras indicaciones. Entonces, sí, también nosotros tenemos que cumplir. ¿Cómo esperamos de que ellos cumplan? Nosotros también podemos cumplir con ellos. Y un contacto constante. ¿Por qué? Porque es lo que mencionaba al principio. Cuando especialmente hay una gran diferencia entre lo que se aprueba a su RE, muchos piensan de que se les ha olvidado o que ya no se va a hacer realidad y así. O incluso sabemos que muchos de ellos se olvidan, ¿sí? Porque pasa hasta un año. Entonces, es como qué fecha me tenía que ir o qué tenía que hacer y demás. Y tener la checklist antes del RE, que son las cosas que también nosotros tenemos que darles a ellos. Como la carta de invitación, que es lo que mencionaba antes. Los pasajes de vuelta, seguro médico, que es algo que ellos nos tienen que proporcionar. Y en todo lo que podamos ayudarlos nosotros, también podemos involucrarnos. Ya ir consiguiendo, antes de que ellos lleguen, el body, host. En estos casos, hacer host family. Tomar informaciones de quién va a tomar el pick-up o cómo se lo va a hacer y demás. Y también tener su pre-IPS, que tiene que ser de forma virtual, para que ellos estén preparados antes de venir. ¿Cómo mejorar mi conversión de approval a RE? La clave está en ser, tener contacto, contacto, contacto. Y sí, setear muy bien las expectativas de aquellas personas que tienen una muy larga diferencia entre su conversión de prueba a la RE. Decirles, pues, mira, no te vamos a hablar todos los días, como enero, febrero, marzo, abril, solamente para saber algo. Sí, como si tu RE se va a hacer dentro de un año, pues nos vamos a poner en contacto contigo como uno o dos meses antes, para ir coordinando temas de logística. Para que ya ellos tengan en claro que si vienen en enero del 2021, pues, simplemente se les va a hablar desde noviembre o diciembre. Y no que esperen como una conversación diaria por parte de nosotros desde mañana. Y así todos los días. Entonces, sí, setear con ellos eso desde un principio. Y ya una vez que sí es necesario tener toda la documentación, si es necesario ir viendo temas de logística, qué es lo que el IPI va a necesitar, qué es lo que vamos a conseguir para ese tipo de personas, si su proyecto va a estar en marcha todavía, si necesitamos mucho contacto, 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 todo el tiempo con ellos. Y eso es todo por ahora.